Y siento que el viento quiere abrazar toda mi piel Es cierto, no miento, hay algo por lo que sé Ayer la vi llorar, miraba el mar, perdida en su cuento de hadas Pensaba en apagar tu fada de luz, volando en sus alas cerradas Tan solo mírame y así podrás ver el frío en mis penas correr Mi tiempo cada día me siento caer, no tengo ni idea de creer Y siento que el viento quiere abrazar toda mi piel Y no es cierto, no miento, hay algo por lo que sé Es fácil renunciar, deliberar, dirse y basarse en palabras Es difícil acercar las quejas de una vida que tú no esperabas No, tan solo ponte en pie y así podrás ver el mundo servido y a tus pies No quiero tu opinión pues tengo el valor para hallar una razón Y no es cierto, no miento, hay algo por lo que sé Y siento que el viento quiere abrazar toda mi piel Es cierto, no miento, hay algo por lo que sé B.F. en el libro de Puebla Diciendo que el viento quería más de duda Y que el izquierdo está abriendo Hay algo que no quiere Diciendo que el viento quería más de duda Y que el izquierdo está abriendo Hay algo que no quiere Diciendo que el viento quería más de duda Saber que querer es poder Aquel que nada quiere Nada puede obtener Viviéndolos en dos Como una oportunidad